La música te bota, ¿eh? Es el contor, boludo, aparece la musiquita Eres una roca de cristal El amor te vuelve más real Despacito, suavemente A parte en cámara lenta Suavecito, dulcemente A parte en cámara lenta De apocinar Que el amor es vida en movimiento Y yo te siento Mira, mira, ahí pongo el counter Parece explotar Hasta que esto es lo que... ¡Suscríbete al canal!